El Corte de la Paz 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 Ay, pero límpiate la bolsa A ver que me dieron la bolsa para repartirme, me he comido todos los huevos Estoy chorreando Estoy chorreando Se entró chorreando ¡Ahí! 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 ¡Ya! ¡Qué es que pareces! ¡Mira cuando mi mami se va a acostar! ¡Layanín! ¡Layanín! ¡No, no la molestes! Y ahora no quiero quedarme callada, quiero decir algo. Sí, yo soy la mejor haciendo Café con Zen y ninguna de las que está atrás sabe hacer. Y esto, yo me sacaba la chuta haciéndolo y soy la mejor. Tiene bastantes agallas y fuerzas para decir que ella es. Ahora, yo nunca he escuchado a un jurado respectivo o... Es que nunca había un jurado para eso. Yo, por ejemplo, hablo de mí. Yo no hago Café con Zen. Yo estoy haciendo té verde. Eh... Últimamente. ¡Yo sé hacer café! ¡Arrote! ¡No! Eh... Lo que pasa es que nosotras, que es un gran error, y lo voy a decir aquí, de presentarla arriba del escenario como Reina del Café con Zen. Y después... Se cae con ella mismo. ¡Claro! Después jajan y dicen... ¡Reina! ¡Una niña! ¡Una niña! ¿Tú nunca la presentaste así? No, nunca. ¿Pero te consta que la han presentado? Sí, me consta. Y yo digo, ¿de a dónde se han presentado? Por eso, entonces... No. No se sabía el tema. 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 Y ahí está enojato. Se enojó el Aska. O sea, bajé y todo el cuento le dije... Amiga, por favor, no tengo... No. Yo contigo no hablo. Eso es cosa de ella ya. ¡Aska! Ahora me puedo ir feliz de la vida porque tú ya te fuiste. Y este reality es de talento, no de Café con Zen, así que espero que no vuelvas a ni un reality más acá a Fausto. ¡Chao! ¿Cómo quedan? ¡Tostadas! ¿Tú supiste que ganó el Colo? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Así no es la canción! ¡No! La canción es... ¡Cantemos todos! ¡De Arica Magallanes! ¡Por Colo, Colo! ¡El templo de la canción! ¡Oh! ¡Colo, Colo! ¡Colo, Colo! ¡Colo, Colo! ¡El equipo a casa, amigo! ¡Ven! ¡Hay dos bombos! ¡Pégale a uno! No. Yo no soy del Colo, soy de la Universidad de Cartagena. Te vengo a dar mi apoyo. No. Te vengo a dar mi apoyo porque todas estas que hablaron de ti... Te estoy defendiendo. No, no, no. No, no. No, no, no. Encima te vengo a defender. A ver. A ver. No, no. Soprita con el Wifi. Esto con los huevos que te comiste. ¿No? No. No, 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 no. Ya te tenia una cosita. ¿Que cosita? ¿Tú sabés cómo transformar un loro en un pollo? No, no, no. Mira. Ay, asqueroso. Lo mismo que te tiró tu pareja en el hoyo antes de irse a un ojo cuando te robó la plata. Esa chasquilla es mi ochentera. Es que yo soy... es como... Puta, la tuya es como setentera. No, la mía es como noventa. No, espera. Noventa siempre. Escapad tú, vaya, que chorrita. Esa chasquilla te recuerda cuando tú andabas al micro y te afirmabas con esto que es la... La Morin, como ella dijo adelante, es la más viejita. Debería irse ya a acostarse con la Carlota porque la vieja se puede refriar y puede dar una bronco-numonia. Y va a cagar. No era como mi estilo. Yo dije que es la Huachaca, yo creo que me voy a ir. No sé, porque hay muchas muy buenas. ¿Te gustaría que se fuera esta semana esta? Morin Juno. Claramente. Claramente. No tengo nada que decir que se tiene que ir Morin Juno y ya está sobrando. No. Sofía es flúor y desde acá te digo... Por picante. Desde acá. Desde aquí vos niña. Y desde acá te digo, dice tema. Desde aquí. Desde aquí. Ah, bueno. Es que, bueno, la Sabrina me corrige porque como ella escucha esa música en la casa mientras... Cose de lentejuela. Sofía es flúor y desde aquí te digo... Desde acá. Estás invitada a maquillarte en el camarín. Deja ese baño porque ahora estás sola. Pero yo quiero una amistad más grande porque entre ustedes yo siento que hay una mala onda. Muchas gracias. Nosotros con la casante nos conocemos a mucho fan. ¡Uy! Para que me parece la verdad. Luego, ¿de qué? ¿Di tu Ruth? 2 millones de infecciones 16 millones de penicilina ¿Y por qué te salen mi rostro? Yo el mío, ese es mío ¡Ay, qué sacada! ¿Qué te vas a entender ella? 16 millones que es de mi rostro de empresa, weón No, si soy 16, me cambió, soy peruana Porque de verdad, mira la verdad Ah, entonces, como son tetas Son tetas No, yo creo que no, señorita, está aquí votada ¡Ay, qué sacada, qué sacada, qué sacada, qué sacada ¿Quién toca la puta? De ella, la hueá se te culia de hombre Son de ella, la hueá se te culia de hombre Son de ella, la hueá se te culia de hombre ¿Pero crees que la hueá se te culia de hombre? Oye, sigo siendo... ¡Soy Mujir! Ay, pero es que así me parezco como a la hermana de la Yanis La hermana menor de la Yanis ¿Quién no me dijo que tenía pura hermana de la Yanis? ¡Ya, po! ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Sigue! Estoy como la Mayra, mira Yo no sé si sube dura o le cae la placa Una de las mejores personas que me gustaría competir y tener un duelo Es con la Cassandra y con la Sabrina Donner, obviamente Creo que me gustaría competir con ellas dos o estar en la final con ellas dos Las demás podrían irse para la casa y que se quede la que tenga más suerte Porque yo quiero decir algo súper en serio Pero no, pero estás bien así porque calladita te veis más bonita ¡Ay, tope! ¡Ay, pero no voy ni callados! La animadora drogadicta Dro-ga-dicta Ella quiere meter nuevamente al cuento a la Juana A la Cassandra ¡Aaaaa! La Cassandra ya... Mira ahora ya no está ahí... Blanca, hueona Es como está ahí... ¡Aaaaa! Y te queda claro, maricona, que te debía ascender a vos, pero ¿sabís qué? ¿Sabéis que yo te voy a decir algo? ¡Hazte la venezolana aquí en la casa! En este caso, Colombia, la cruma, ¿cómo dice? ¡Colombiana! ¡Colombiana! ¡Mi amor! ¡Ay, pero eso es más amigas! ¡No! ¡Estoy rehabilitada! ¡Estoy rehabilitada! ¡Estoy rehabilitada! ¡Ya entonces, le doy una puta que hay que hoy día! ¡Juta la pancha! ¡Siempre estoy coñando! ¡Mira, voy a decir lo que hiciste en el Buda aquí a Sonno! ¡Voy a decir lo que hiciste en el Buda aquí a Sonno! ¡Yo no me fui en Buda! ¡Al Buda! ¡Fue ella la que se fue en Buda y pasó por los pueblos que ni estaban en el mapa! ¡La gente salada! ¡Ella inventaron que se habían ido a todas en avión! ¡Te fuiste en Buda! ¡Fabre! Queremos mandarle un saludo a toda la gente del puerto ¡Ojalá que se les recupere la casa! ¡Y nosotros vamos a recuperar la casa! ¡Si las casas no están enfermas, tronche de tu madre! ¡No se las recupere la casa y no están enfermas! ¡Tonto! ¡Ahí está! ¡Mmmmm! Pero yo soy una animadora, tenéis que mantener un carácter! ¡Ay bueno, vos soy un caballo no mágico! ¡Y hecho por la vida vestir a los hueones de mujeres a los que te culean! ¡Ah! ¡No defiendes! ¡No! ¡Yo no defiendo a nadie! ¡Yo te defendí ya! ¡Yo te defendí! Recuerda que le pegué a una ex pareja tuya que se llamaba Tyra Smart ¡Aaah! ¡Ahora tenéis animadora, mire! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 Pero yo no soy así! Pero ahora, estás con animadora. ¡Ok! ¡Oh yo sí! Por eso lo obstacó, porque cuántas quisiera tenerte y no podió... ¿Pero cómo soy tan buena y ponerte dos? Yo me pongo seis como las perras... ¡No! ¡No! Pero es que vos tenís cari perra, la otra tiene cari mujer. ¡Entonces vos diamos hacer cacdopp porque vos tenís cari gato! ¡Yo no! ¡Yo no quiero! ¡No me asusté, vos no pongo cacdopp! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¿Vos te atajaste en mi casa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Me dicen reina de las redes sociales y la web? ¡Claro! Porque yo empecé con Fotolova a publicarme, empecé en sexo urbano, como Romina! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé! ¡Búsquela porque hay imagen! ¡Con lugar! ¡Ahhh! 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 ¡A峯! ¡Ahhh! 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 ¡Siempre tan amiga, siempre tan rivales, vencia sólo quiere dar más! ¡Ahhh! ¡A therapists! ¡Axxven! ¡Y ah! ¡ apropi sin nervios! el robot hit PI Circle Arrutolova a reflexively